Las sirenas sonaron con fuerza este jueves en la isla japonesa de Hokkaido. Las autoridades llamaron a los residentes a refugiarse cuanto antes tras el lanzamiento de un misil intercontinental norcoreano. La tensión es más que evidente en la zona, con diferentes países sospechando del uso por parte de Pyongyang de un nuevo tipo de armas más difíciles de detectar. En Seúl, la noticia de las pruebas realizadas por Corea del Norte ya no causa sorpresa, pero sí enfado. Solo en lo que va de año, Corea del Norte ya ha disparado varios de sus misiles balísticos intercontinentales más potentes.